Muy buenas, en este curso vamos a trabajar con la tecnología de Moquito, que es un framework para testing en el ecosistema de Java y que es muy popular en la actualidad. Soy Alan Sastre, CTO y formador. Desde hace años me dedico al desarrollo de software, especialmente orientado a todo el ecosistema de Java, lo que sería Java Standard Edition, Jakarta Enterprise Edition y también el uso de frameworks como Ibernet o Spring. Y para este curso los requisitos que necesitaríamos sería tener un mínimo conocimiento en el lenguaje de programación Java, que sería por un lado la programación orientada a objetos y por otro lado la programación funcional, aunque conocimientos básicos serían muy interesantes. Como índice de contenidos lo que vamos a explorar es una introducción al framework, en qué consiste y cuál es la necesidad de por qué lo utilizamos en el testing. Nuestros primeros test unitarios con esta tecnología, la cual se agregaría como un componente más sobre lo que ya conozcamos de JUnit 5 y profundizaríamos en el uso de escenarios complejos en los cuales tengamos que testear una clase la cual utiliza dependencias. Entonces con Moquito lo que haríamos sería hacer mock de esas dependencias y nos serviría también para aquellos métodos void e incluso excepciones, es decir, poder hacer un mock de un escenario complejo en el cual se lance una excepción y se capture. Como objetivos de aprendizaje para este curso tendríamos la creación de pruebas unitarias, especialmente en aquellos entornos en los cuales tenemos dependencias, es decir, estamos haciendo un testing de integración en el cual tenemos que una capa depende de otra o una clase o servicio depende de otro y queremos poder testear el primero sin necesidad de testear la aplicación entera. Entonces esta tecnología nos proporciona una manera muy asequible de poder testear de manera aislada sin tener en cuenta esas dependencias, sin tener que cargarlas completamente, sino que las emularíamos por mocks. Después podríamos capturar y verificar la entrada de argumentos y verificar cuántas veces se ejecutan cada uno de los métodos de esas dependencias, es decir, tendríamos control absoluto sobre esas dependencias a las cuales llamaremos mocks. Verificaríamos también de múltiples maneras cómo se puede llegar a ejecutar y cómo se podría llegar a interpretar los resultados. Hasta aquí esta presentación de la tecnología Moquito. Espero que te haya gustado y si quieres conocer más sobre esta herramienta acceden en el enlace a este curso en Open Webinars.